La golea es un golpe universal. La empuñadura y las fases del golpe, siempre son iguales, por lo que el fundamento protagonista es el juego de pies. Es decir, la golea se juega con los pies. Una vez hecha la presentación, y explicado el golpe que se va a enseñar, haremos el modelo a seguir. En esta clase, será la golea de revés. Paso número 2. Empuñadura para la golea de revés. Continental. El profesor sujeta la raqueta por el corazón con la mano libre. El marco de la raqueta está perpendicular al suelo. Extiende la palma de la mano dominante sobre el canto, y la deja bajar por él, hasta llegar al puño. Como si se tratara de clavar un clavo con un martillo. Paso número 3. Ejercicio para familiarizarse. Con la golea de revés. Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es previo, o sea, para familiarizarse que es así, mirar. Con el lado que está aquí, subís en la mano hasta el corazón, y podéis de todo pulgar, o en las cuerdas, así, ¿eh? O aquí abajo, donde queráis, pero que esté de entrada, ¿vale? Con las cuerdas, aquí en las cuerdas, por eso. Que tape, que mire al pie derecho. O sea, que las cuerdas miren a la altura de los ojos. ¿Cuál es tu pie derecho? Así. Más arriba, bajo. Eso. Y cuando yo rodearé el postre. Porque va a ser cerca de la red, a esta distancia, como a una netiza, ¿vale? Solamente tenéis que tocar la pelota, ¿vale? ¿Vale? Miguel, ¿me puedes tirar unas bolas, por favor? De lo pulgar que esté o en las cuerdas, o aquí, donde os sea más cómodo, ¿vale? Pegar y parar, a un metro, de la red. El profesor se coloca de lado a la red. Con la raqueta a la altura de los ojos. Un alumno colocado frente al profesor, en el otro lado de la red, lanzará una pelota. El profesor pasará la raqueta hacia adelante, parando el golpe en el punto de impacto. La otra mano, muy importante, que esté aquí en el corazón, que en los dedos, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar y parar. Fijaros que la otra mano lo que hace es un movimiento parecido. Es un movimiento parecido, como si tuvierais un tirachina, ¿sabes lo que son tirachinas? ¿Me dicen tirachinas aquí? Pues mirad, es como si tiramos, como si hacemos de las bolas, ¿veis? Pegar y parar, solamente pegar y parar. José, ¿me tiras unas bolas, por favor? Un poquito más cerca, para que lo veáis bien. Aquí nos colocamos a un metro más o menos, por aquí, ¿veis? Pegar y parar. ¿Pegar? Vale. ¿Pegar? Pega. Vale. ¿Lo he bloqueado? Pega. Vale. ¿Lo he entendido? Vale. Colocados aquí, por favor. Pegar y acabar. Este ejercicio se hará desde la posición habitual para jugar en la volea. Es decir, a dos metros y medio de la red. Uno. Avance. Dos. Impacto. Tres. Acompañamiento. Aquí, donde se juega la volea. ¿Ve? Está bien. Dos pasos y medio, por aquí de lado, ¿sí? Aquí está la destina de los ojos. Vamos a tomar. Vamos a tomar. ¿Sabes que ya el talón, cómo queda? Ya hay balance, ¿veis? Y termino por encima de la cinta de la red, señalándole al profesor, a mí, a la cintura, ¿vale? Aquí en este ejercicio podemos ajustar los cintos. ¿Vale? Juanjo, ¿me tiras unas bolas, por favor? ¿Vale? Mirad cómo es. Aquí está la chula de los ojos. La mano un poquito más adelante. ¿Vale? La mano un poquito más adelante que la raqueta. ¿Vale? Si, tiramela para ti, pegar y acabar, si no me pega yo me va a acabar, ya no es como termino, veis, me quedo con equilibrio, dos bolas cada uno, puede pegar las bolas, vais a buscar dos bolas cada uno, ponte de lado, repite la altura de los ojos, el curate es de los ardeos también, te doy índice, muy encima del frontal, acuérdate que tienes que avanzar un poquito con el pie derecho, pega. Paso número 6. Ejercicio completo. 1. Posición de espera, preparación y avance. Ritmo 1. 2. Impacto, acompañamiento y terminación. Ritmo 2. Posición de espera, ¿cómo era? Todos adelante, vamos a hacer un cuarto de giro hacia la bola, así. Dejemos el pie y llevo la latita a los ojos, ¿vale? Y desde aquí vamos a pegar a la vez que avanzamos. ¿Vale? Tenería, uno, dos. ¿Habéis entendido? Sí. Pues, me voy a poner la bola, por favor.